lo voy a recuperar en mi escritorio voy a poner recuperar y vamos a esperar a que empiece el proceso para recuperar excelente gente dice ver recuperados vamos a darle ver recuperados todos los archivos me generó una carpeta acá en el escritorio que dice for the dig vamos a vídeo mp4 y como pueden ver recuperé los archivos si no voy a tener que grabar de nuevo muy bienvenidos a todos bienvenidos a todos a otro vídeo de la mano tecno en el cual vamos a recuperar archivos y en este caso como recuperar una partición borrada o bien a veces pasa que está mal el formato de los pendrive que se te pone corrupto el pendrive bueno con este programa vamos a poder recuperar archivos borrados accidentalmente y además poder recuperar particiones recuperar pendrive recuperar tarjetas ssd de todo arranquemos bueno gente para esto nos tenemos que ir a la computadora como siempre y como ya saben ustedes y ya están educados en este canal de la mano tecno vamos a la compra escucha una cosa ya que estás ahí porque no te suscribí si le das clic a la campanita es súper fácil es gratis me ayudaría muchísimo todos ganamos sigamos con el vídeo excelente gente linda bueno estando en la computadora van a entrar a esta página que les voy a dejar abajo en la descripción un programa que ya conocemos acá en el canal ya he hecho otras reseñas he hecho otras revisados les he mostrado cómo recuperar archivos cómo recuperar archivos de la papelera de reciclaje si es que la eliminaron y no se dieron cuenta bueno en fin tiene muchas opciones y ustedes seguramente si siguen el canal ya lo conocen y si no les voy a dejar los vídeos que hice anteriormente en las etiquetas para que conozcan la potencia de este programa lo que vamos a hacer es descargarlo es tan simple como descargarlo es un instalador un será súper simple lo que tengo que decir antes de arrancar es que la descarga es free el programa es free la recuperación o por lo menos la previsualización de los archivos son gratuitos digamos pero si queremos recuperar más cantidad y no tener ningún tipo de limitación les recomiendo comprar la versión pero sus opciones de pago son estas que están aquí así que ustedes verán que les conviene recuerden que se están viendo esto en la época navideña bueno hay un 50% de descuento utilizando este cupón de descuento así que es bueno aprovechenlo y siempre igual largan promos así que bueno vean ustedes después les tengo que decir que sirve tanto para windows como para mac así que bueno lo que vamos a hacer en mi caso tengo windows así que voy a descargarlo le vamos a dar una instalación súper simple que es siguiente 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 acaba lo que vamos a hacer es instalar muy posiblemente yo vea opción de instalación para ver a esto justamente yo siempre lo explico el acuerdo para participar en el programa para la mejora de la experiencia del usuario y le doy a instalar una vez que termina la instalación abrimos el programa perfecto ya terminó la instalación le vamos a dar iniciar ahí no está iniciando el programita nos abre una página de agradecimiento y demás de que descargamos for the league y bueno acá nos aparecen todas las unidades que tenemos conectadas a la computadora en mi caso tengo la unidad g que es una tarjeta sd que ahora ya se las voy a mostrar el disco c un disco de 500 un disco de 4 teras y otro de 2 teras acá tenemos la opción de recuperar archivos de ubicaciones comunes como el escritorios papelera reciclaje seleccionar una carpeta en particular es decir acá perdí mis archivos se borraron accidentalmente en esta carpeta recuperar datos de un sistema fallido esto es algo que han agregado y el tema de reparar fotos y vídeos cuando están corruptos así que bueno tenemos varias opciones esto es cuando vos tenés un problema de corrupción del sistema bueno acá vas a poder recuperar datos de ese sistema fallado conectando el disco a otra computadora que esté funcionando tengo que aclararlo no bueno perfecto lo que vamos a hacer nosotros es ver la unidad g que le estaba diciendo porque estamos viendo el tema de recuperar particiones perdidas o borradas y vamos a borrar intencionalmente la partición para recuperar los datos y ver si realmente funciona el disco g que les decía vamos a este equipo vamos a disco g tiene estos archivos que van a ver ahora ustedes estos de acá estos cuatro archivitos que justamente son la filmación que hago yo de la previa y las partes del vídeo los saludos de y demás no entonces si se me borran no puedo directamente porque todavía no lo compré la computadora no puedo hacer este vídeo así que lo que voy a hacer es someterme a esta prueba muy riesgosa para recuperar los archivos y qué vamos a hacer vamos a ir a inicio discos aquí podés analizar y ver los discos que tenés borrar crear particiones este es el centro de administración de discos de windows 10 en este caso y acá como pueden ver tengo el disco que aquí no con una partición primaria todo bien formativa en fat 32 32 gigas la tarjeta sd pero bueno siempre le queda un poquito menos le queda 29,12 gigas y lo que vamos a hacer acá es eliminar volumen estoy cometiendo algo muy riesgoso vamos a eliminar volumen al que miedo esta participación activa de este disco se perderán todos los datos no bueno si vamos a darle que si la presión del g será para forzar la eliminación aquí que sí bueno como pueden ver chau se perdió todo no tiene ni siquiera letra ya no es más el gen y nada no tiene absolutamente nada no tiene volumen axima asignado nada borramos todo si vamos a equipo van a ver que el g aparece así esto les ha pasado seguramente cuando tiene un pendrive que bueno que no reconoce el formato y demás bueno esto así lo hicimos intencionalmente pero te puede pasar por cualquier cosa bien como es la vida misma así que lo que vamos a hacer ahora es abrir nuevamente ford de dig y buscar como pueden ver ahora en vez del g me aparece partición perdida vamos a seleccionarlo vamos a ir a empezar vamos a seleccionar que nos recupere todo escanear todos los tipos de archivos a ver que nos recupera y bueno va a depender del tamaño del disco de la cantidad de archivos que tenga va a depender de todo eso para ver qué es lo que te puede llegar a recuperar o no así que bueno esperemos a que termine el escaneo y veamos si tuvimos suerte con esto y pudimos recuperar excelente gente terminó el proceso de escaneo después de unos minutos aproximadamente 15 minutos aproximadamente por ahí y acá nos dice se encontraron 74 archivos eran cuatro lo que necesitábamos esperamos recuperar esos cuatro pero encontraron 74 archivos a continuación tiene más consejos para buscar archivos archivos eliminados puede encontrar sus archivos borrados accidentalmente aquí ubicación perdida bueno leanlo esto entendido así que lo que vamos a hacer es vista de archivos lo primero que voy a hacer es ir a vídeos mp4 y ver si realmente lo encontró lo que voy a hacer es acá para ver una previsualización es iconos grandes para ver previsualizar a ver si no se encontró directamente los archivos estos de acá son los archivitos si los dejo está ahí que yo necesitaba el 0 2 6 2 0 2 y 4 0 si lo que vamos a hacer es tener una vista previa de esto a ver ajá perfecto me dice que la vista previa no es compatible bueno acá si me encontró unas miniaturas y demás perfecto vídeo vamos a intentar recuperar eso esto de este 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 y este vamos a recuperar y vamos a ponerlo siempre en algún lugar que no sea el disco con el cual estemos trabajando estén atentos a este dato porque realmente les va a servir siempre cuando entiendo recuperar un dato nunca lo recuperen porque se va a pisar en el disco en el cual están trabajando sino en otro yo lo voy a recuperar en mi escritorio voy a poner recuperar y vamos a esperar a que empiece el proceso para recuperar excelente gente dice ver recuperados vamos a darle ver recuperados todos los archivos me generó una carpeta que en el escritorio que dice for the dick vamos a vídeo mp4 y como pueden ver recuperé los archivos si no voy a tener que grabar de nuevo vamos a abrirlos solamente por curiosidad muy bienvenidos todos bienvenidos a la mano tecno y a ver este vamos a la computadora así el detrás de escena vamos a la vamos a la computadora bueno y hey suscribite está y después el de hey que les pareció que lo van a ver ahora un ratito así que no se los muestro excelente gente bueno funcionó qué les pareció a mí me pareció excelente súper fácil y eso es lo que me gusta de los programas cuando son sencillos no te necesita saber mucho ni tener conocimiento sino que cualquier usuario lo puede hacer seguramente hay otros programas pero creo y considero que este es muy sencillo y bueno les dije y tiene todas las particulares que ya le conté me gustaría saber en los comentarios qué piensan ustedes me gustaría saber si pudieron recuperar su información su partición con este programa cómo fue su experiencia qué hacen que están acá que todavía no me siguen en las redes sociales todo eso me gustaría saber aparte me gustaría saber qué hacen si todavía no están suscriptos a este canal porque no están suscriptos en este canal toda esa información me gustaría saber en los comentarios bueno gente nos vemos en un próximo vídeo espero que hayan solucionado sus problemas soy Gonzalo Larcón esto es la mano tecno chao